Oh, yeah Jamás pensé que esto sucedería Que sin buscarte te encontraría Que los segundos serían eternos Muchas noches que vi en mis sueños No creí que el día llegaría Siento sincero, quiero confesarte Que el mundo gira solo con mi nadie En todas tus formas quiero amarte Te lo prometo voy a cuidarte porque tú eres Un engumillón, un engumillón, un engumillón Solo tú, solo tú, solo yo Voy a cuidarte, voy a abrazarte En todas tus formas yo te amaré Voy a cuidarte, voy a abrazarte En todas tus formas yo te amaré Un engumillón, un engumillón Un engumillón porque tú eres Un engumillón, un engumillón Un engumillón porque tú eres Un engumillón, un engumillón Un engumillón porque tú eres Un engumillón, un engumillón Un engumillón Un engumillón, un engumillón